Hola, bienvenidas, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar unos ejercicios para que puedan dibujar. Es para principiantes y estos ejercicios te ayudarán a fortalecer tu mano. Así es que sin más ni más, ¿saben qué? ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer, bueno, voy a hacer el ejercicio como unos gusanitos, voy a hacer como toda la hoja para que se me fortalezca la mano. Bueno, si tú vas empezando, estos son primordiales para ir fortaleciendo la mano. Te ayudan para hacer firme los trazos porque a veces lo hacemos una línea y no la hacemos tan continua. Y para que siga esa línea recta y podamos ir mejorando. Bueno, también les recomiendo que durante seis meses, antes de que vayas a dibujar, lo que fueras a dibujar, tienes que hacer ejercicio, escoge el que más te guste, el que más sea más práctico. Yo te recomiendo uno de palitos cinco horizontales y cinco verticales y así sucesivamente, una serie así, pero puedes hacer el que más te guste, puedes irlos combinando, el que más te acomode. Esto te ayudará muchísimo a fortalecer tu mano para tener fuerza y poder dibujar y que tus dibujos sean más precisos y te queden súper bien. Con el tiempo vas a ir mejorando, obviamente, vamos a ver muchas cosas, pero primero es esto, los ejercicios que sí son importantes. Antes de dibujar, haces un calentamiento y ya después puedes empezar a dibujar y notarás la diferencia. Tus trazos y tu mano te ayudarán muchísimo porque ya tienes como ese fortalecimiento y puedes hacer mejor tus trazos. Durante seis meses, si lo quieres seguir haciendo durante un año, pues mejor aún. Pero lo que sí, durante seis meses, antes de dibujar. Y bueno, nenas, esperando que les haya gustado, vamos a empezar a hacer dibujos para principiantes. Vamos a empezar desde lo más básico a conocer las estructuras. Espero que les guste, que sea interesante y sobre todo, si tú eres principiante, te va a encantar porque todos podemos dibujar. Y sin más ni más, ¿saben qué? Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.